Un día fue lo que duraron los senadores inedecanes y botanitas, ya que al ir por su servicio provocaron el tránsito en las filas centrales para salir por el agua y el café se les dificultara, por lo que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, decidió restablecer el servicio de comida ligera, con semillas y chapatas, toda vez que la sesión supere las 15 horas. Los nuevos senadores mantuvieron durante poco tiempo la austeridad, se hicieron bolas para organizarse para ir por el agua y el café. Imagine usted que con tan poco no pudieron. Ahora imagínense encarrilar este país que se cae a pedazos. En el último trienio, a las seis trabajadoras que sirvieron café, agua, galletas, incluso llevaban el micrófono en conferencias de prensa y sesiones de trabajo, el Senado de la República le pagó un cuarto de millón de pesos anualmente y ocupan el puesto de supervisor de servicios técnicos especializados.